TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Una fructífera reunión se obtuvieron en Santiago, el ordenador regional Pablo Silva Amaya y el ministro de transporte Juan Carlos Muñoz, junto al diputado Raúl Soto y el gerente de EFE, Carlos Mella. En la actividad, el gobernador regional reafirmó su compromiso de financiar los proyectos mencionados en una primera etapa en las estaciones de Requinoa y Rosario y en segunda, en las estaciones de Arrengo y Pelequén. Pablo Silva Amaya afirmó que este es un compromiso que hicimos con el presidente de la República. Este plan de mejoramiento de las estaciones, desde ese momento está el compromiso nuestro. Recién, hoy día, o sea, en los primeros días de octubre llegó el proyecto de dos estaciones de Rosario y de Requinoa. Lo estamos revisando, se hemos devuelto al Ministerio de la República para corregir algunas observaciones para que después ya poder aprobar inicialmente estas dos estaciones y esperando que luego ya nos lleguen las otras dos que son Rengo y Pelequén para completar ya las estaciones que vienen operacionales para reanudar el tránsito de los trenes en esa comunidad. Bueno, vengo de una reunión en que nos hemos juntado con el gobernador, don Pablo Silva, también con los alcaldes de Rengo y Requinoa, don Carlos Soto, Waldo Validia, y por el diputado Raúl Soto, que nos han convocado a propósito del compromiso que hemos tomado de ir renovando las estaciones que se hayan comprometido del servicio de Metotén, en particular Requinoa, Rosario, Rengo, Pelequén. Hay una labor que hay que realizar, estamos en una conversación, lo va a financiar finalmente el gobierno regional, el Ministerio de Obras Públicas, a través de su división de arquitectura, en la que va a definir el proyecto específico que hay que llevar adelante y esperamos en lo que resta del año de poder tener la posibilidad de abrir la licitación.